Tomar contacto con nuestro móvil, Juancito Alba. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal, Guille? Buen día para vos, buen día también para Natalí y el resto del equipo allí en los estudios. Les comento que me encuentro en estos momentos en Barranquera, más precisamente en la avenida San Martín, esquina con calle San Juan. Estamos en este lugar porque desde la mañana muy temprano, aquí en donde estamos nosotros, se está desarrollando un desalojo, o por lo menos eso es lo que se está intentando por parte de la justicia y el operativo policial que presiste a estas horas del mediodía aquí en este lugar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ustedes podrán ver cómo aquí a mis espaldas está una familia prácticamente que sacó todas sus cosas a la calle. La familia Maidana es así conocida por los vecinos y por la mayoría de las personas que viven aquí en Barranqueras. Ellos en este lugar están viviendo hace aproximadamente 20 años. Han construido, de hecho, esta casa que ustedes están viendo en imágenes fue esta propia familia la que construyó, porque cuando llegaron hasta este lugar era un terreno vacío que, según lo que me estaban comentando, llegaron por medio de un abuelo. ¿Qué pasó? Este abuelo falleció y ahora apareció una persona que dice ser la dueña de este lugar y con una orden de desalojo han llegado la policía esta mañana hasta este lugar y así está la situación ahora. Una familia que nos dicen van a continuar acá porque no tienen otro lugar a dónde ir a vivir y, de hecho, también hay un gran apoyo de los vecinos que se han acercado hasta aquí, hasta lo que es la avenida San Martín. Hay un fuerte operativo policial. Han colocado carteles en donde lo que piden es que toquen bocina pidiendo que esta familia no sea desalojada. Pero lo vamos a molestar a quienes son justamente los propietarios de la vivienda para que nos puedan comentar un poco más en detalle qué es lo que está pasando. Señor, bueno, a ver, vamos a esperar un ratito porque justamente están hablando allí, me imagino que serían el encargado del operativo que se está desalojando. Ah, él es el abogado de la... Señora, ¿usted quién es? Yo soy la prima de él. ¿Usted es la prima familiar entonces? ¿Vivía en esta casa? Él vive en esta casa. Bueno, comente, ¿cómo fue el operativo? Esta casa fue hecha por mi tía, mi tío y ellos, porque él tiene hermanos más chicos también. O sea, la casa es de ellos. ¿Cómo fue el desalojo esta mañana? Y bueno, le cayeron todo, la policía, todo con una orden supuestamente de desalojo a la familia. Sin aviso, sin que se le atienda bien a ellos. O sea, acá actuaron bien. Bueno, ya vamos a volver. Ahí estamos viendo esto que está sucediendo en Barranqueras. Vecinos que se oponen a un desalojo de una vivienda, de una familia que aparentemente vivió allí hace varios años. Es un tema muy complejo, el de los desalojos, a veces la situación de irregularidad de muchas familias que no se regulariza o que no se legaliza. Y luego se enfrentan a esta situación. Está sucediendo en la avenida San Martín. Juan, retomamos el contacto. De ahí dividió mi abuelo y mi tía. La casa de mi tía quedó allá y él empezó a edificar acá. Y todo hicimos. Teníamos fotos haciendo losa. Hicimos el piso. Hicimos de principio a fin todo lo que es la construcción. Hasta hoy en día que esta señora viene a decir que es de ella. Y no es así. No es así porque estamos acá. ¿Qué van a hacer ustedes? Y vamos a tener que quedarnos en la vereda, hermano. Nos queda otra. Vamos a tener que quedarnos en la vereda acá hasta que se solucione o acampar acá. Y bueno, algo vamos a tener que hacer, hermano. ¿De qué trabaja? ¿De qué vivimos? Y de albañil. Albañil no hay nada. Estamos todos albañil. Trabajamos en lo que sea... ¿De dónde está el bañil? No, lo que sea el bañil, lo que sea el changarín de todo. Lo que hay que hacer, pozo, hay que ir a hacer cañería, romper... Lo que sea. Hacemos porque... ¿Cuántos son los que viven en esta casa? En esta casa somos realmente entre 7 u 8 personas. Porque todos los días estamos, venimos, yo voy a trabajar, vengo, le dejo a mis hijos. Acá están los menores, que son mis hijos. ¿Qué más te puedo decir? Tengo una bronca, una impotencia, porque esto no es así, hermano. Esto no es así, viste. ¿Pudieron hablar con la otra persona que dice ser la dueña para poder tratar de llegar? Está acá a media cuadra está la señora. Acá a media cuadra está en un auto, que tenemos el video, ahora se está haciendo viral el video. Que ella está acá a la vuelta. ¿Me entiende? No, sí, pero acá está la señora. No quiere dar la cara, porque ella no viene, que ella dice que es de ella, que vea y que habla, a ver qué es lo que dice. Porque es una descarada, esto es una descarada mente. ¿Ustedes la conocen? ¿A ellas saben quién es? Y varias veces se juntó a comer, a hablar, pero nada más. Vamos al caso, varias veces, ahí están, pero nada. Es la amiga, no es nada. Dijeron que trabaja en la municipalidad. Trabaja en la municipalidad, estuvo en MeVacunos, del programa en el COVID. Estaba en lo que era censo de tierra justamente. Tenemos fotos, firmaciones, inclusive búsquenle en el Facebook a ella, Yolanda Sosa. Van a encontrar todas las cosas de ella. ¿Cómo era tu nombre? ¿Me recordaste? Ramón Mauricio Maidana, hijo de Marcos Maidana. Ramón, ¿ustedes tienen papeles que certifiquen todo el tiempo que estuvieron viviendo? Acá, mami, mami, trae tus papeles, traiga sus papeles. Mi mamá es asmática, no se puede poner muy nervioso. Tengo un hijo con un problema discapacitado, tengo papeles discapacitados, mi mamá tiene papeles discapacitados. ¿Y cómo vamos a estar pasando esto, hermano? Señora, señora, ¿cómo es su nombre? Sunilda. ¿Puede venir un poquito más para acá, Sunilda, por favor? Bueno, ¿esos papeles qué certifican, Sunilda? Estos son el renaval que nos vinieron a censar. ¿Ustedes fueron censados? Sí, sí, nosotros fuimos censados. Nos dieron el bien también de mi pieza, que también nosotros renovamos la casa, un baño. ¿Felipe? Acá tengo mi nieto, que ellos viven con nosotros. La injusticia. ¿Felipe? Nos vinieron a censar del RU cuando censaron acá en el barrio. Nos negaron de hacer el censo porque dice que estaba marcado en rojo, que tenían autorización de arriba. No censarnos. Cuando fue el día que entregaron el RU a la gente, que le censaron todo el barrio, no dije ese... ¿Cómo es? Le entregaron a la señora. Mi esposo estaba en ese momento en el lugar, que tuvieron un problema por ese tema, que a la señora le estaban entregando el RU. Señora, ¿cuántos son? Nosotros somos tres, más mi nieto que están conmigo todos los días. Bueno, y ahora tuvieron que sacar todo acá afuera. Todo, todo acá afuera. Ahora no tenemos dónde ir. Y vamos a quedarnos acá. Nos tienen que dar una solución porque la fiscalía no escuchó, no miraron, no vinieron a preguntar a los vecinos. Tenemos todos los testigos de los vecinos que nosotros vivimos acá. Y esta es la casa familiar de mi suegro, del 2005. Ustedes construyeron todo, ¿no? Nosotros, la mitad construyemos nosotros. También con mi suegro, con mi suegro, del principio, de lo que empezó la casa. Bueno, ¿desde qué hora están acá en la vereda? Nosotros estamos de las ocho y media, estamos acá. ¿O no han comido nada? Empezó a llover, no comieron, ahí están sin desayunar. Pero no importa, vamos a quedarnos, que nos venga la fiscal y el juez que venga. ¿Hasta ahora tuvieron alguna respuesta? Nada, nada. Estamos esperando y vamos a quedarnos acá. Aunque llueva, nos vamos a quedar acá en la vereda, en la calle. ¿Me reiteras su nombre? Sunilda Aquino. Gracias, Sunilda. Muy amable. Natalí, y allí la palabra es Sunilda, que es la persona que estaba viviendo en esta casa, que ahora fue desalojada. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo ha quedado el frente de esta casa totalmente con todas las pertenencias de esta familia y que, según ellos dicen, van a permanecer aquí en este lugar hasta poder tener respuesta. Mientras tanto, déjenme mostrarles cómo es el operativo policial, porque cada vez se intensifica más este operativo policial con intención de que esta familia pueda alejarse de aquí de la vereda para que puedan ingresar a la casa, a la propiedad, a la dueña. Esta persona que apareció ahora hace poco diciendo ser la dueña y que por eso viene a desarrollarse este desalojo. ¿Se sabe quién dio la orden de desalojo? ¿De qué juzgado vino? Sí, déjame consultarle a la familia, porque de hecho ellos tampoco no tienen muy bien en claro de cómo viene la orden de este desalojo, lo que sí a ellos le ha llegado unos días antes de que se desarrolle este operativo, un papel en el que papel no tiene firma de ningún abogado ni de ningún juzgado en el que daba prácticamente esa orden de desalojo. De hecho, yo también lo he podido mirar a este papel y no había firma de nada. A ver, acá el señor es el dueño de la casa, ¿no? Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Marco Horacio Maidana. Bueno, Marcos, ¿usted puede saber la orden de quién es para el desalojo? ¿De qué fiscalía? Fiscalía número 10, la fiscal es Liliana Hidahola, 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 no sé, bueno. Y Hidahola dice, y bueno, y el juez que le apoya, el juez que firmó el desalojo es el juez Juan Carlos Codillo. Y bueno... Recién lo vimos dialogando con la policía, ¿acá qué le dijeron? Te dicen, viste, que bueno, que es el trabajo de ellos, sí, yo entiendo que es el trabajo de ellos, que es injusto, que hay muchas cosas que no se hacen en cuenta, que somos gente de trabajo, que a pesar, nosotros no tenemos apoyo político como tiene esta señora, ¿viste? Esta señora está apañada políticamente. Ya sabemos quiénes son, ¿viste? O sea que de parte nuestra... ¿Por quién está apañado políticamente? ...la corriente, pero le vamos a intentar. No intentar, lo vamos a hacer, porque somos gente de trabajo y gente de peleo. Marco, ¿por quién? Porque mencionaste que están apañados políticamente. ¿Quiénes serían los que le están apañando? Yo creo que está el municipio metido, están todos, ¿viste? Porque a pesar de que me hicieron un falso, no sé, hasta que yo no vea que me solucionan esto, yo no puedo creer, o sea que no puedo confiar en nadie. Yo tengo un censo nacional que no vale de nada, para ello no vale de nada. Y ella supuestamente tiene un censo provincial que es más que un nacional. Yo quiero decir, entonces, si votamos el domingo a unas elecciones nacionales, que no vale nada las elecciones nacionales, no sé, no entiendo, ¿viste? Mucho. Pero da mucha cosa que pensar. ¿Título de propiedad no tienen? Además, tienen este domicilio, ¿no? Exactamente, yo tengo mi domicilio de DNI en este domicilio acá, citado acá. Sí, Guille, te escucho. ¿Título de propiedad no tienen? Marco, usted es título de propiedad, ¿tienen? No, 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 porque en un barrio popular todo es fisco, esto era todo fisco. Y yo pude hacer el censo del Renabat. Lo que sí tenía un pedido de Ruth, que hice en el 2021, que nunca me dieron pie al censo ese, nunca me vinieron a censar, siempre me negaban, me desviaban, me mandaban a hablar con uno, con otro, pero así me hicieron perder un trabajo, perdí, bueno, un trabajo no es nada, pero lamentablemente por ahí ya no podés creer más de lo que pasa, ¿viste? De la justicia y de los que están en la justicia, vamos a decir la verdad, porque la justicia es buena, pero los que están en la justicia ya no sé más qué pensar. Juan, ¿usted vendía pollo, no, acá en la vereda siempre? Exactamente, aparte de trabajar en construcción, como siempre lo hago, y lo voy a seguir haciendo, mi hobby de los domingos es conocer gente. Entonces, ¿qué hicimos con mi hijo? Vendemos pollo, vendemos pollo, tenemos una parrillita acá. Y bueno, lamentablemente ahora, no sé, a quién le vamos a ir, a dónde vamos a vender, no sé, ¿viste? Pero bueno, ya está, no tenemos dónde ir. Ellos no tienen dónde ir, no tienen casa, esta es la casa de... Claro, porque ¿qué van a hacer ahora, Marco? Y nos vamos a quedar acá hasta que bajen lo que tienen que bajar y solucionen este problema, porque ellos fueron los responsables, el juez y la fiscal fueron los responsables de esta barbaridad que están cometiendo hacia mi persona. El daño y perjuicio que me están haciendo es grande, es grande, es fatal. Mi señora, ya viste que tiene problemas de depresión, tiene tiroides, tiene de todo, tiene. Y bueno, así nomás es. Bueno, Marco, gracias. Juan, gracias. Chicos, ustedes seguramente escucharán de fondo las bocinas. Eso es justamente porque esas bocinas es en apoyo a esta familia, porque prácticamente todo aquí en Barranquera los conocen y tocan bocinas repudiando lo que está pasando ahora. Juan, ¿desde qué? ¿Hace cuánto tiempo viven allí? Hace aproximadamente 20 años están viviendo. Y en 20 años no. Cuando ellos llegaron a este lugar, vale aclarar. Sí. No digo, en 20 años no pudieron conseguir un título de propiedad. Y se avalaron a través de estos papeles que tienen ahora, ¿no? Que es el del RUB y el Censo Nacional. Claro. Con eso ellos creyeron que iba a ser suficiente que puedan impedir, por ejemplo, ahora un desalojo, ¿no? Tampoco lo tenían pensado, pero con esos papeles pensaban que iba a certificar que ellos son dueños de esta propiedad, ¿no? Hasta que aparece alguien que te dice... Además han construido una cárcel. Que te dice que es el dueño, ¿no? Digo, a ver, no cuestiono el derecho porque la verdad que desconozco, ¿no? Pero si decís ser propietario y título de propiedad es el documento base, ¿no? Después lo otro se podrá entrar a discutir, pero 20 años y no tener un título de propiedad, no sé si lo gestionaron, si no creyeron que era necesario, pero que este caso también sirva a tantos otros casos, que debe haber un montón de casos de gente que por ahí no le da interés a un título de propiedad. Con lo importante que significa, porque vos podés estar 30, 40, 50 años, pero si en un momento aparece alguien y dice yo soy el dueño de todo esto, y te puede dejar en la calle, como le ha pasado a esta familia. Juan Carlos Codina es el juez que ordenó esto, es el juzgado de garantías número 4, está la causa en manos de la fiscal Lilian Irala, la fiscal que pidió la orden de desalojo y el juez que ha decidido ordenar este desalojo. Sí, la verdad que sí, por ahí no se toma en cuenta esos papeles que son fundamentales para evitar esto que está ocurriendo ahora, por lo menos me dijeron que tampoco de la parte de la persona esta que apareció y dijo ser dueña ha presentado a la familia papeles donde certifica que ella es dueña de esta propiedad, no sé si es necesario o directamente lo puede presentar al fiscal o al juez, pero bueno, tal vez con papeles que certificen mejor se podría haber evitado esto que está pasando ahora. Así está, lamentablemente el frente de esta vivienda, en donde esta familia va a quedarse aquí esperando alguna respuesta, vivían en este lugar, por lo tanto no tienen otro domicilio, no tienen otro lugar a donde ir, a pasar la noche por lo menos que eso es lo preocupante también. Hay muchos menores aquí en este lugar, así que sería importante que alguien pueda acercarse para ver en la situación en la que están. Incluso hasta es doloroso ver los animalitos, cómo quedaron afuera de esta vivienda. ¿Qué animalitos son? Los loritos estamos viendo. Los loritos. Los loritos, no sé si Alexis allí le puede hacer el zoom a la imagen y ustedes van a poder verlo. Bueno, sí, los desalojaron hasta los loros, ¿no? Bueno, si en 20 años no consiguieron que alguien los ayude, en este momento de la provincia, te digo, va a estar complicado, va a estar complicado porque si hay algo que falta es respuesta a reclamos. Así que bueno, esperamos que puedan solucionar este problema, esta familia es muy triste, más allá de la cuestión judicial, que es lo que por ahí uno mira o los papeles, hay una familia detrás, hay niños, menores de edad y siempre es doloroso ver que pierden la casa.